Muy buenas, ¿qué tal queridos amigos? Pues muy bienvenidos nuevamente a estos talleres de meditación Raja Yoga desde Brahma Kumari Sevilla, vía online. Mi nombre es José Antonio y nuevamente tengo el placer de poder compartir con ustedes este maravilloso estudio que unimos un conocimiento para tener un entendimiento y después al final lo llevaremos a la experiencia con una práctica de meditación. Siempre elegimos un título en concreto, un título que va muy acorde a todo lo que estamos viviendo ahora los seres humanos y bueno el objetivo principal de estos talleres es cómo integrar la meditación en tu vida para personas que se están iniciando o no han meditado nunca y cómo fortalecer la meditación o afianzarla para aquellas personas que ya meditan de manera regular o a menudo. El título que he elegido hoy es maravilloso. Creo que es la frase que más me gusta de este estudio. Cuando yo cambio el mundo cambia. Qué importantísimo, ¿eh? Es la experiencia o la mayor experiencia que tengo desde que empecé a meditar. Cómo tu propio cambio ayuda al propio cambio de los demás. Tu propia transformación puede ayudar a que los demás también se transformen. Eso es muy muy bonito. Indudablemente tiene que ser a través de tu cambio, a través de tu ejemplo. Siempre lo digo, ¿no? La mayor ayuda que podemos ofrecer a alguien es tu propio cambio, tu propia transformación. Porque eso es lo que va a inspirar a los demás que también tengan ese hilo de esperanza o esa fe de que el cambio es posible. De que yo puedo transformar muchas cosas. Quizás hay cosas que fuera o externas que yo no puedo transformar porque no está en nuestras manos. Pero internamente tú puedes transformarlo todo. Lo cual eso es un grandísimo ejemplo para los demás. Cuando cambias tu actitud, cuando cambias tus pensamientos, cuando cambias tus sentimientos, cuando cambias tu forma de comportarte, tu forma incluso de expresarte a través de las palabras. Cuando las personas ven eso, eso los invita. Siempre lo comento, ¿no? Cuando tú muestras entusiasmo, cuando tú muestras contentamiento, alegría, paz, lo más normal es que despiertes eso en los demás. Y curiosamente, como eso es lo que todo el mundo estamos buscando, todo el mundo estamos buscando sentirnos en paz, sentir felicidad, sentir amor, sentir sabiduría, verdad, fortaleza, pues digamos que cuando tú lo manifiestas, le ayudas a los demás a que se despierte. Es muy interesante. Jamás pensaba o jamás podría pensar la repercusión que está teniendo mi propia transformación en el mundo. Y era de los que pensaba, bueno, yo voy a cambiar el mundo. El mundo es como es y ya está. Pues no, no, señores. Hay una grandísima repercusión, tu propio cambio. Cada vez me doy más cuenta. Jamás pensaba que podría estar con usted aquí compartiendo estas clases, que podía llegar a todas partes del mundo, que en mi día a día, cuando me relaciono con los demás, mi actitud, mi comportamiento, puede influenciar tanto a los demás. Y es que vivimos en un mundo donde no están las cosas bien. Vivimos en un mundo donde hay mucho sufrimiento. Lo cual, si tú manifiestas lo contrario, pues sirves de gran ayuda hacia los demás. Simplemente con el hecho de que tú estés contento. Esa es una de las cosas que me encanta experimentar. Por ejemplo, cuando voy al trabajo, cuando me relaciono con todo tipo de personas. El hecho de que tú generes entusiasmo y que tú tengas alegría. ¿Cuánto cambio produce eso en los demás? Me di cuenta, ¿no? Que satisfactorio es cuando llegas a un lugar y cambias la atmósfera. Cambias la vibración de ese lugar y las personas se colorean. Es curioso, en vez de colorearte con toda la negatividad que hay hoy en día, que se manifiesta de muchas maneras, ¿no? A través de la crítica, a través de las comparaciones, a través de los celos. Y sin embargo, cuando tú vas con esa energía de entusiasmo, de alegría, de felicidad, de paz, de tranquilidad, de saber estar, ¿cuánto se colorean los demás? Y claro, si lo haces un día, quizás no. Pero cuando ya eso es constante en ti, cuando prevalece en ti, qué curioso, ¿no? Cómo eso impacta a las personas. Y ahí es donde esa frase cobra poder, ¿no? Y se hace real, sobre todo, ¿no? Porque tú puedes escuchar al principio, sí, cuando yo cambio, el mundo cambia. El primer pensamiento que te viene, como a mí me pasó, es, sí, yo voy a cambiar el mundo ahora. Yo ahora voy a transformarlo todo. Pero no se trata de transformar lo que pasa afuera. Fuera, tú inspiras. O tú cooperas. Pero el verdadero cambio, la verdadera transformación está en nuestro interior, en nuestra conciencia. Siempre lo digo, ¿no? Transformar nuestra conciencia. Que no es otra cosa que transformar nuestros pensamientos. Volver a sentir quiénes somos. Volver a conectar con nuestras cualidades originales como alma, tales como la paz, el amor, la felicidad, la sabiduría, la verdad, la fortaleza. Empiezan a despertarse un montón de virtudes en ti. La determinación, la constancia, la paciencia, el entusiasmo, la cooperación. Todo eso se empieza a despertar en ti de forma natural. Y empiezas también a despertar otra vez y a desarrollar los poderes que tiene el alma. El poder de introspección, el poder de tolerar, el poder de amordarte, el poder de discernir qué es lo correcto, qué es lo falso. El poder de juzgar de manera correcta. El poder de afrontar incluso situaciones que se pueden presentar en tu vida. Y finalmente el poder de contribución, ¿no? El poder de cooperación. Poderá que los demás también cambien. Y ahí es donde se manifiesta esta frase de forma maravillosa, ¿no? Cuando yo cambio, el mundo cambia. Y es muy bonito escucharlo, es muy bonito entenderlo, pero es mucho más bonito experimentarlo. Porque si no puede parecer algo muy bonito, algo teórico, que entiendo, que me gusta, pero después si no lo llevo a la práctica, ¿qué ocurre? Que no es real. Si sé que soy un ser de paz, pero no lo siento, no lo soy. Es más, si encima sé que soy un ser de paz, pero estoy sumergido en la ira, eso crea incluso más frustración, ¿no? En nosotros. Entonces es muy importante unir un conocimiento, un entendimiento con la experiencia de meditación. Tenemos que meditar. Y muchas personas me preguntan todavía, José, ¿y qué es meditar? Claro, hoy en día cualquier cosa le llamamos meditar. Sí, yo medito. Yo es que toda la noche medito. O cada vez que me levanto por la mañana medito. Bueno, pero ¿a qué le llamas meditación? ¿Qué es para ti meditación? Y una de las cosas que deja clara este estudio es que la meditación rajayoka, que es la meditación más antigua de India, lo primero que hace es calmar nuestra mente. O sea, meditar es calmar tus pensamientos. Meditar es crear pensamientos puros y positivos a voluntad en tu mente. Que no es simplemente me siento en paz o me relajo. No, no. Meditar tiene una serie de pasos para que se produzca una transformación. Como hemos dicho en el título, cuando yo cambio el mundo cambia. Pero si tú aparentemente crees que estás meditando o llevas mucho tiempo meditando, pero no hay transformación en ti, no puede tampoco haber transformación en los demás. O sea, si te sigues manifestando igual. Simplemente lo que hace es que te relajas en ciertos momentos, pero después los hábitos mentales siguen. Y ahí es donde va las raíces. La meditación lo que hace es que te hace conectar contigo, con tu verdad, con el alma que eres. Y eso es lo que una vez que tú conectas con el alma que eres, ahí es donde empieza a producirse la gran transformación. Ahí ya eres bienvenido. Por eso tampoco he de asustarte cuando empiezas a meditar y empieza todo a revolucionarse internamente. O empieza tu mente como un poco incluso a dispararse más. Y no es que se dispare más. Es que empiezas a hacerte consciente. Eso es meditar. Hacerte consciente de quién eres y hacerte consciente de quién es el enemigo que está instaurado en tu mente. Que eres el ego de la consciencia de cuerpo. A darte cuenta que en tu mente y ya en tus sentimientos y en tus palabras, en tus acciones y en tus relaciones, has adquirido unos hábitos que son los que te hacen sentir o te hacen expresarte la vida de la manera que te expresa. Siempre lo digo, ¿no? El mundo externo es un reflejo de cómo está nuestro mundo interno. Según pienso, así en vivo. Entonces, según la conciencia en la que vivo, aquí en mi mente, así es lo que manifiesto fuera. Y hoy podemos ver que la manifestación fuera es muy clara, ¿no? Lo cual, eso nos indica muy claramente qué es lo que estamos viviendo internamente. Y estamos viviendo en un mundo donde todo prevalece el ego, ¿eh? La conciencia de cuerpa, lo material, lo físico. Vimos en un mundo donde prevalece los apegos. Nos apegamos a algo, a alguien, a una idea, a una creencia. Prevalecen los deseos, las expectativas, que es muy sutil. Estamos deseando constantemente porque no te sientes satisfecho. Lo cual es muy importante, ¿no? Hacerte consciente de eso que está en tu mente porque no te das cuenta. Y siempre lo digo, ¿no? Que va muy acorde al título de hoy. Si tú no te das cuenta de algo, ¿cómo lo cambias? Si no eres consciente de que hay negatividad en tu mente, ¿cómo la transformas? Entonces, por eso es muy importante integrar la meditación en nuestra vida. Para darnos cuenta primero de todos los hábitos que hemos creado en nuestra mente, en nuestro subconsciente. Y que ya es normal. La ira, la crítica, las comparaciones, los celos, la preocupación. Finalmente, todo eso unido se resume en una palabra. Sufrimiento. Estamos constantemente dando sufrimiento tomando sufrimiento. Lo cual es el pesar que hay en el mundo. Esa es la destrucción que está ocurriendo. Porque alguien que no tiene ira en su interior no puede manifestarla afuera. Alguien que no siente odio no puede generarlo en nadie. Aunque el otro se comporte mal. Incluso aunque el otro tenga odio. Si tú no sientes odio, tú no vas a manifestar odio. Si tú sientes amor, tú incluso vas a esparcir ese amor hacia almas que no tienen ese amor. O que no lo manifiestan. Porque tenerlo si lo tienen. Entonces ahí es donde está el cambio. El cambio está en tu conciencia. El cambio está en nuestros pensamientos. El cambio está en nuestros sentimientos. El cambio se manifestará después en nuestras palabras. Se manifestará en nuestro comportamiento, en nuestra actitud. Y eso se verá totalmente reflejado en nuestras relaciones. Con todo aquello que nos relacionaremos, cambiará. Porque es lo que he dicho. Cuando tú transmites otra cosa, es lo que despiertas en el otro. Y en el fondo eso es lo que nos une. Observarlo. A mí me gusta mucho reflexionar las cosas, observarlas, ir a la profundidad, pararme, experimentarla. Si tú te paras y reflexionas, al final todo el ser humano busca. Se está buscando a sí mismo. Porque quiere sentirse en paz, porque quiere sentir amor, porque quiere ser feliz. Pero la confusión es que lo buscamos fuera. ¿Por qué lo buscamos fuera? Muy fácil de entender. Lo buscamos fuera porque no lo sentimos internamente. Y entonces creemos que está fuera. Y creemos que la felicidad te la va a dar algo material. O te la va a dar dinero. Y siempre me gusta clarificarlo. El dinero te ayuda a vivir. Pero no te ayuda a ser feliz. Porque yo conozco personas que tienen mucho dinero y no son felices. Y tienen mucha calidad de vida, ¿eh? Y no les falta de nada. Pero no son felices. ¿Por qué no son felices? Porque en su mente hay preocupación. Porque en su mente hay miedo. Porque en su mente hay rencor, celos. Y tiene mucho dinero. Entonces el dinero no va acorde con la felicidad. El dinero va acorde con la calidad de vida. Entonces esto es lo que tenemos que entender. Que nada en este mundo físico y nadie puede hacerte feliz en ese sentido, ¿no? Indudablemente si tienes dinero pues tendrás más calidad de vida, ¿no? Pero no quiere decir que tengas menos preocupaciones. Que es otro aspecto incorrecto que creemos, ¿no? Tengo dinero y menos preocupaciones tengo. Porque ya lo tengo todo pagado. Pero gastan más. Lo cual genera preocupación por otro lado. Porque yo también lo veo en personas que tienen dinero, ¿no? Pagan aparentemente, tienen todo pagado. Pero compran, por ejemplo, terrenos. Y ahora lo alquilan o pisos. Y ahora tienen la preocupación del inquilino que está en el piso. Y si le pagan o no le pagan. Si ahora se va al inquilino y le deja el piso todo destrozado. Lo cual, ¿dónde está la felicidad? Porque la felicidad no está ahí. La felicidad no está en lo material ni en lo físico. La felicidad es una cualidad original en el alma que somos. ¿Por qué no sentimos felicidad? ¿Por qué no sentimos amor? ¿Por qué no nos sentimos en paz? Es curioso, ¿no? Siéndolo. Es buena pregunta también. ¿Por qué no me siento feliz? Si me dicen en Brahma Kumaris de que yo ya soy felicidad. ¿Por qué no siento amor? Y estoy buscando el amor desesperadamente fuera. ¿O necesito que alguien me ame para yo sentir amor? ¿Por qué lo estás buscando en el lado incorrecto? ¿Por qué no estás fuera? Porque para que tú te sientas en paz, para que tú sientas amor, para que tú vuelvas a conectar, porque simplemente es volver a sentir lo que eres. Tienes que pararte. ¿Lo habéis escuchado alguna vez, no? Decir esta palabra, ¿no? Parar. Que no es nada nuevo, ¿no? Tengo que parar. Porque si no me paro, lo que voy haciendo es que me voy alejando más de mí. Y cuanto más mire fuera, más me alejo de lo que hay dentro de mí, de lo que yo soy. Y eso es lo que el mundo nos invita ahora. Porque incluso te puedes parar físicamente, pero te llevas tres horas mirando un móvil. Lo cual está siempre fuera. Siempre viendo cosas externas. Aunque sea en un móvil. O en la televisión. O aunque incluso te vayas a la naturaleza, que es un lugar maravilloso. Que te hace conectar con tu paz. Que te hace conectar con el amor. Pero no empiezas a mirar fuera. Pero claro, el entorno es diferente. Lo cual por eso crea unos sentimientos en ti diferentes. Entonces el hábito que hay tan fuerte de mirar fuera, ahora nos cuesta mucho mirarnos internamente. Y esa es la primera barrera que tuve que superar. Pararme y observarme internamente. ¿Y por qué no es fácil? Porque cuando te paras y te observas internamente, empiezas a darte cuenta de todo el ruido y de toda la negatividad que hay en tu interior. Lo cual te entran ganas de salir corriendo. ¿Cómo me pasó a mí? Me entro ganas de salir corriendo. Bueno, de hecho es que no duraba ni dos segundos sentado. Me sentaba a meditar con un CD. Ahora ya los CDs están desapareciendo. Pero me acuerdo que me sentaba con un CD y el CD te guiaba a la meditación. Soy paz, soy amor. Pues la primera frase ya me levantaba al baño. Me sentaba otra vez, porque eso sí es verdad, tuve mucha determinación en sentarme una y otra vez. Me sentaba otra vez y a los dos segundos, ya al segundo no, ya a los dos segundos, un poquito más, voy a beber. Uy, se me ha olvidado poner esto. Mi mente no podía, no podía observar ni siquiera mi mente. Y era tanto ruido y era tantas emociones que ni siquiera me relajaba. Pero ¿sabéis lo que hice? Seguí con la determinación de pararme. Eso es lo primero que hay que hacer para integrar tu vida, para integrar la meditación en tu vida. Tener mucha determinación. ¿Por qué creéis que siempre menciono esta palabra en primer lugar? Porque si tú no desarrollas esa determinación, es imposible que tú puedas transformar ni cambiar. Imposible, os lo digo de verdad. Ya no es difícil, como dicen muchas personas. Es que es muy difícil meditar. Es que tú, José, claro, si no haces nada es imposible. Si empiezas a hacer algo, te puedo garantizar que es muy, muy imposible. Y por lo que tenemos que empezar, antes de nada, es por pararnos. Observarnos. Te cueste lo que te cueste. No te relajas, no te concentras, tu mente divaga aquí y allí. Incluso aunque tengas un CD puesto, no pasa nada. A mí me ocurría. Sigue teniendo la determinación de pararte. Porque ahora esa barrera la tienes que traspasar. Cuando tú empiezas a crear esa determinación y te paras una y otra vez, todo irá cambiando. Y ya serás cada vez más consciente de lo que piensas y sientes. Y te darás cuenta de que el enemigo está en tu mente. Que no es tu mente. El enemigo es tu conciencia falsa que has creado. O sea, la identificación con unos hábitos, con un personaje, con unas creencias que a lo mejor has adquirido de pequeño, con unas habilidades, con una educación que te han dado tus padres, la lengua. Todo eso influye y todo eso se graba en nuestro subconsciente y en base a eso vivimos. Y eso es algo adquirido, eso no es natural en ti. Lo natural en nosotros es la paz. Lo que pasa es que cuando adquirimos otra cosa, es como que tapa, como las nubes tapan al sol, tapa eso que tú eres. Y eso es lo que pasa en nuestra mente. Por eso a día de hoy tenemos pocos pensamientos puros y positivos. Y por eso no nos sentimos en paz, no sentimos amor, ni sentimos felicidad verdadera. Si no hemos confundido la felicidad con algo superficial, que no es verdad. Que un coche te puede dar una alegría cuando te lo compras, pero eso no es felicidad. Eso puede ser un poco de alegría o entusiasmo, pero felicidad verdadera no es porque al segundo día que te compras el coche ya tienes miedo donde aparcarlo, ya nada más que estás preocupado a ver si le han dado un porrazo, a ver si no le pase nada, ya generas miedo. Ya de la alegría por haberte comprado el coche pasas a la preocupación. Eso no es felicidad. La felicidad está más allá de eso. Por eso tú puedes ser feliz, tenga o no tenga. Puedes sentirlo. No es que pueda hacerlo, es que ya eres. Ese es el secreto que te hace descubrir la meditación. No es que me pueda sentir, no es que sienta esto cuando... No, tú ya eres un ser de felicidad, tú eres un alma. Eso cuando empiezas a sentirlo es grandioso. Entonces te das cuenta que puedes cambiarlo todo. Puedes cambiar tu carácter. Puedes cambiar aquello que tú dices que yo soy así. Puedes cambiar esas creencias que tienes limitantes. Puedes cambiarlo todo, de verdad, os lo digo por propia experiencia. Que quien os habla lo ha hecho. Entonces por eso esa frase para mí es súper poderosa y verdadera. Cuando yo cambio, el mundo cambia. Personas que me conocen de hace mucho tiempo han visto ese cambio. Pero no hace falta que te vea nadie. Tú mismo te darás cuenta. Cómo actúas, cómo piensas, cómo reaccionas, cómo interpretas las cosas, cómo afrontas, cómo vas superando y vas transformando esos miedos que hay en tu mente, esa inseguridad. Cada uno sabe, ¿no? Ese carácter que tú decías, no, es que yo soy así. Es que esto, este carácter, así me moriré. No, no. Todo eso se puede cambiar. Tú puedes expresar a través de este vehículo. Es otra de las cosas que te hace experimentar la meditación. Que el cuerpo es un vehículo, lo cual es el personaje, es el vehículo que yo utilizo para vivir. Pero yo el alma, si utilizo el cuerpo de manera correcta, todo cambia. Entonces cuando puedes empezar a ayudar a cambiar a los demás, acuérdate, yo no puedo cambiar a nadie si yo no cambio. O por lo menos ayudarle. Que tampoco se trata de que ahora quieras ir cambiando a todo el mundo. Pero sé un ejemplo. Eso sí que me gusta. Sé un ejemplo para los demás. Muestra alegría. Muestra entusiasmo. Sé compasivo. No critiques. No te quejes. No te compares con otro. ¿Cuántas cosas tenemos que soltar, no? Pero no hay que ir soltando una por uno. Sino, este estudio es una de las cosas que también te ayuda para soltar la negatividad. Ahora, si me enfoco en la negatividad, no suelto. Lo que hago es que le doy vida. Entonces una de las cosas que también, o uno de los pasos que también nos ayuda a la meditación, es parar, observar, para hacerme consciente de lo que pasa en mi mente, aceptar. Este paso es fundamental. Tengo que aceptar lo que pienso y siento en estos momentos. Aunque no me guste. Aunque incluso me haga sentirme mal. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada por aceptar eso. Y en el momento que tú lo observas y lo aceptas, ya te estás desidentificando de ello. Porque el problema no es solo en la conciencia que vivimos. Es que estamos fuertemente apegados. Hasta el punto que tú le dices a alguien que es un alma y se asusta. Yo soy un alma, no, no, no. Yo soy José. Yo soy el cuerpo totalmente identificado con el vehículo. Pero el vehículo tiene un conductor. Y el conductor de este vehículo, que es el cuerpo, es el alma. Ese soy yo. Claro, eso creértelo, cuando tienes una conciencia de cuerpo muy fuerte, no te lo puedes creer. Pero no se trata de creértelo. Se trata de sentirlo. Acordaros. Por eso, aunque tenga un conocimiento y un entendimiento, si no lo llevo a la experiencia a través de la meditación, no lo voy a sentir. Y entonces, pues, actuarás de la misma manera. No habrá transformación en ti. Por eso, como os comentaba antes, alguien que medita, tiene que haber un gran cambio en ese ser. Tiene que haber una manifestación diferente. Y eso se tiene que notar. Y lo notarán los demás. Y entonces, ¿cuándo podrás ayudar a los demás? Sobre todo, a darle ese hilo de esperanza de que también pueden cambiar. Si alguien te ve y te conoce y tú manifestabas mucha ira o eras impulsivo, y sin embargo, al cabo del tiempo, esa persona te ve y ve un actitud totalmente diferente en ti y ve un comportamiento totalmente diferente en ti, ¿qué puede hacer esa persona? ¿Qué es lo que hace en primer lugar esa persona? ¿Qué haríais? Es muy claro, ¿no? Preguntarle, ¿no? Oye, ¿tú qué has hecho? ¿Qué ha pasado en ti? ¿Qué es lo que hace? Entonces, fijaros qué fácil es introducir la meditación, ¿no? Decirle, pues mira que practico meditación. Y aunque esa persona no tenga ni idea, ni siquiera de lo que es meditar, bueno, pues no pasa nada. Oye, es muy fácil incluso. Yo lo tengo muy fácil. Yo cuando la gente me pregunta, le digo, mira, le doy el enlace de YouTube. Digo, mira, ve estos vídeos, ve estas meditaciones que te van a ayudar mucho. Oh, sí, pues verdad. Uy, me ha encantado. He dormido esta noche de maravilla. Qué bien me he sentido. Fijaros qué fácil. Eso para personas que a lo mejor no tienen contacto contigo. O no tienen mucho contacto, ¿no? Te ven de vez en cuando. Pero imaginaros para alguien que te ve constantemente y ve ese cambio real en ti. ¿A qué le puedes inspirar? Pues a que cambie. A que tome su camino. Y eso no quiere decir que tenga que hacer lo mismo que tú, ¿eh? Porque yo muchas veces cuando me dicen la gente, uy, tan temprano te levantas para meditar, bueno. Pero tú es que no lo tienes que hacer. Igual tú. Pero hazlo. A lo mejor tu papel no es levantarte muy temprano como me levanto yo. Pero hazlo. Levántate un poco más tarde y medita. A lo largo del día. No pongas la excusa de que no tienes tiempo porque tiempo tienes. Pero hazlo. Y ahí es donde está el secreto. Si realmente quieres cambiar y ayudar a que otros cambien, tienes que hacer un esfuerzo. Y el esfuerzo principal es el que os he dicho. Parar. Observarte internamente. Dedicarte ese tiempo para ti. Transformar. Porque está parar, observar, aceptar. Y nos falta un paso. Que mucha gente... Me gusta explicar siempre paso por paso para que tú lo practiques después. Tengas una guía para practicar. El último paso es crear pensamientos puros y positivos. Si ahora vemos que de forma natural no sentimos paz, no sentimos amor, ¿qué tengo que hacer para sentirlo? Irme al campo. Vale, el campo te hace conectar con tu paz. Pero entonces que tengo que estar todo el día en el campo y cuando estoy en el trabajo, ¿qué hago? Y eso le pasa a muchas personas que creen que meditar es aislarte. Ahora me tengo que aislar de todo. Me voy a la montaña. En India incluso abandonan las familias, fijaros. Por eso le llaman sañasis. Porque abandonan las familias. Y es que en realidad tú no tienes que abandonar nada. El arte está en seguir en medio de todo y ahora tú seguir con esa transformación. ¿Qué tengo que hacer para eso? Pues buscarte tiempo de calidad, levantarte tempranito por la mañana, meditar. A lo largo del día hacer pequeñas paradas antes de irme a dormir también. Después llevar una alimentación que vaya acorde a lo que estoy practicando. Porque si por un lado integro la meditación en mi vida pero después sigo bebiendo, sigo fumando, sigo metiéndome vicios en el cuerpo, ¿cómo te vas a transformar? Y eso es lo que muchas personas hacen que quieren meditar pero a la misma vez seguir con hábitos que no te traen beneficio. Entonces uno tiene que tener claro. Yo siempre lo digo. Antes de cambiar nada, incluso la alimentación como cambié, primero despierta conciencia. Porque cuando despiertas conciencia, entonces cuando los cambios que hagas en tu vida lo harás de forma consciente, nunca mejor dicho. Pero si quieres cambiar la alimentación, si quieres dejar cosas sin conciencia, pues después tendrá un efecto hacia ti rebote, como yo digo, un efecto rebote. Entonces no, primero integra la meditación en tu vida, medita, despierta conciencia y tu propia conciencia, o sea, el alma que tú eres, sabrá lo que tiene que hacer. Aunque la mente y el ego te digan, no, 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 lo dejará. Yo cambié la alimentación, fijaros, yo era 100% carnívoro y en el momento que desperté conciencia me hice vegetariano rápido o al acto vegetariano. No me costó ningún trabajo. Me costó más despertar conciencia que eso es lo que cuenta porque, como hemos dicho, vivimos en una conciencia falsa. Entonces eso es lo que me costó más, despertar conciencia. Pero después, una vez que desperté conciencia, lo demás fue fácil. El estilo de vida, la alimentación, todo, muchas cosas que, que hacemos, que no nos dan beneficio, pero es el hábito que hemos cogido. Y por último, algo muy, muy bonito que te ayuda a la meditación no solo a despertar conciencia y a sentir quién eres, sino a darte cuenta que no estás solo. Porque a día de hoy, si no tienes ayuda, creo que el alma humana sería imposible de cambiar. Entonces, aquí es donde está la parte tan bonita y que tanta confusión también hay. Y es con el tema de Dios, que todo el mundo estamos buscando a Dios. Lo podemos ver, ¿no? Todo el mundo adora a alguien, adora una imagen, idealiza a un cantante. Muchas cosas que hacemos. Unas tampitas en el bolsillo, creo, en la Virgen del Rocío, en esta imagen, en este cuadro. En el fondo, ¿qué estamos haciendo? Estamos buscando también a ese ser. Porque el secreto está en que nosotros como almas, como almas, no como cuerpo, todos somos hijos de Dios. Lo que pasa es que al olvidarnos de nosotros, nos hemos olvidado de Él. Y encima ahora lo buscamos creyendo que está en todos lados. Y Dios está en todos lados. Y entonces aquí en recuerdo, y Dios está dentro de mí. Y si estuviera dentro de mí, entonces, ¿qué pasa? ¿Que me tengo que recordar a mí mismo? Hay cosas que no tienen sentido. Entonces este estudio clarifica de que Dios no está en todos lados. Que Dios no está dentro de ti. Que Dios es un alma como tú, como yo y como todas las almas. Pero reside en el mundo incorporal. ¿Y por qué? Estoy totalmente seguro. Primero, porque lo he sentido. Y segundo, sé que todos lo vais a sentir porque sois alma. Lo que pasa es que al no sentirte como alma, no puedes sentirlo a Él. Pero siempre lo digo, y lo repito una y otra vez, ¿no? Para que se quede fuertemente grabado. La tendencia que tenemos siempre cuando hablamos de Dios es mirar al cielo. ¿Por qué todo el mundo mira al cielo? Porque el alma sabe dónde está. Y no es que esté en el cielo, sino está en el mundo incorporal. ¿Y cómo puedo recordar yo a Dios en el mundo incorporal si yo estoy aquí en este mundo físico? Pues con tu mente y con tu intelecto. Tú puedes estar en otro país del mundo y recordar a tus padres que están aquí en España, por ejemplo, ¿no? Entonces, con la mente y nuestro intelecto, en el momento que nos hacemos conscientes del alma, el alma recuerda a Dios. ¿Y por qué es tan importante sentir la energía de Dios? Y en el fondo todo lo estamos buscando. Porque es el único alma que no se ensucia, que no adquiere la conciencia de cuerpo, porque no entra en un cuerpo. Y ese alma, con su energía, cuando lo sentimos, nos ayuda a eliminar toda la negatividad que hay en nuestro mente. Y viene la frase que iba a decir ahora, ¿no? Y entonces te ayuda a cambiar. Y cuando tú cambias, el mundo cambia. Pero ese ser te ayuda a eliminar la negatividad, a que el cambio se produzca en ti. Eso es lo que yo siento con este ser. Y si no llegase gracias a este ser, a Dios, no hubiera transformado tantos hábitos, ni seguiría transformando tantos hábitos que están muy, muy arraigados en nuestra mente, en nuestro subconsciente. Ahora no quiero que os creáis lo que os he dicho, ¿no? Quiero que lo entendáis, que creo que se ha entendido todo y lo llevemos a la experiencia. Y si no lo llevo a la experiencia, porque esto pasa mucho, las personas quieren experimentar ya. Tenga el entendimiento que tienes que tener mucha paciencia, que es la segunda palabra que siempre menciono. Porque los hábitos negativos que hay en tu mente, el ego, el apego, no lleva un día contigo, ¿eh? No. Eso lleva mucho tiempo. Lo cual no es fácil transformarlo. Lo cual, si no tienes la experiencia de quien eres ni de Dios, quiere decir que esos hábitos están ahí, predominan en tu mente. Ten paciencia y ser muy constante en qué. Que es la tercera palabra que menciono. Ser muy constante en crear pensamientos puros y positivos a voluntad en tu día a día. ¿Qué es pensamiento? Soy un ser de paz, soy un ser de amor. Recordarte lo que tú eres, nada más. Y despertarlo, y despertarlo, y despertarlo, y recordar a Dios, y despertar, y despertar. Y entonces se hará real esta frase, cuando yo cambio, el mundo cambia. ¿De acuerdo? Os voy a invitar a la experiencia. Y si no la tenemos, como hemos dicho, no pasa nada. Persistir. Nos sentamos cómodamente. vamos a respirar suave y profundamente. La espalda recta, pero no rígida, siempre una postura cómoda, que no nos invita al sueño. Y si te duermes, tampoco pasa nada. Así que vamos a respirar suave y profundamente. Vamos a hacernos conscientes de cómo el aire fluye hacia adentro. Cómo el aire fluye hacia afuera. Y vamos a sentir cómo a través de la respiración, cada parte de nuestro cuerpo se relaja. Se calma. Siéntelo a través de la respiración. Ahora poco a poco voy sintiendo cómo mi cuerpo se va relajando. Se va calmando. Siento cómo se calma mi sentimiento, mis emociones. Y siento también cómo se va calmando mi mente. Muy importante también calmar nuestra mente. Para ello siempre al principio la respiración es muy importante, muy importante. Ahora siento calma y tranquilidad en mi interior. Y ahora simplemente observo. Observo y fundamentalmente acepto todo lo que ocurre en mi interior. Tanto a nivel de pensamiento como de emoción o sentimiento. acéptalo plenamente. Y ahora te invito a que lleves toda tu atención al centro de tu frente y visualices ahí en el centro de tu frente un pequeño punto de luz. una estrella brillante flotando en el centro de tu frente. Visualízala. Obsérvala. Y ahora con un solo pensamiento siente que te conviertes en esa pequeña estrella de luz. Siente que eres un pequeño punto de luz. Un alma un alma llena de paz. Un alma llena de luz. Un alma llena de amor y de felicidad. Siéntelo. Sumérgete en esta maravillosa experiencia. y repite en tu mente soy un alma soy un pequeño punto de luz soy paz soy amor y felicidad. Mantén estos pensamientos en tu mente soy un pequeño punto de luz soy un alma soy luz paz amor y felicidad y lo siento lo experimento me sumerjo en esta maravillosa experiencia soy luz soy paz soy amor y felicidad soy un alma cuanto más nos mantengamos en esta conciencia en esta experiencia más podremos recordar con nuestra mente y nuestro intelecto el lugar de donde venimos el lugar de donde todos recibimos un lugar que está más allá del cielo y las estrellas un lugar lleno de luz una luz roja dorada un lugar de silencio lo puedo recordar con mi mente y mi intelecto ese lugar donde reside un maravilloso ser un alma como yo pero que brilla por su hermosura es la energía de Dios que reside en ese lugar y que puedo recordarlo con mi mente y mi intelecto puedo sentir su luz puedo sentir su paz puedo sentir su amor y su felicidad como me envuelven completamente hasta el punto que disipa toda la oscuridad que hay en mí fortaleciendo mi paz fortaleciendo mi luz fortaleciendo mi amor y mi felicidad ahora vuelvo a reencontrarme con este maravilloso ser y ahora comparto su energía con el mundo comparto su luz comparto su paz comparto su amor y su felicidad con toda la humanidad convirtiéndome en un faro de luz convirtiéndome en un faro de paz de amor y de felicidad para el mundo sumergete en esta maravillosa experiencia sumergete en esta maravillosa experiencia sumergete en esta maravillosa experiencia ahora de nuevo me vuelvo a situar en el centro de la frente impregno de luz de paz de amor y de felicidad cada partícula de mi cuerpo respiro suave y profundamente voy moviendo mi cuerpo ligeramente abro los ojos y lo he cerrado y sonrío ¿qué tal? ¿bien? esta es la experiencia que hará que tú primero cambies y que después el cambio fuera sea automático cuando nos hacemos conscientes de quién somos lo sentimos sentimos la energía de este maravilloso ser ahí es donde empieza a producirse la verdadera transformación y el cambio en ti y ese cambio ayudará a que el mundo cambie experimentalo y verás ok bueno espero que hayáis disfrutado del taller de la experiencia de meditación si ha sido así le podéis dar al like al me gusta que aquí abajo en el apartado de comentarios después del vídeo podéis dejar vuestros comentarios vuestras preguntas que os contestaré con mucha paz mucho amor y mucha felicidad muchísimas gracias por estar ahí por ayudarnos a crear esta atmósfera de cambio para que el mundo pueda cambiar muchas gracias acordaros de tener mucha determinación mucha paciencia y mucha constancia y el cambio estará garantizado gracias nuevamente que paséis un feliz feliz fin de semana y que nunca dejéis de sonreír Om Shanti y ¡Gracias! Gracias.